Vamos allá con esta nueva sección, que veo que tiene buena acogida, a un comentario que no os habéis hecho, que creo que os interesará a muchos. Dice la usura, el Tribunal Supremo y los jueces a favor de la banca. Todos los afectados deberíamos hacer algo para que se nos escuche. Lo que no es normal es que los usureros y mafiosos con el beneplácito, de quien en teoría debería de impartir justicia, sigan robando. Hay que hacer algo, hay que hacer algo y pronto. Es muy cierto que hay que hacer algo y de hecho lo estamos haciendo, que es lo que os quiero decir en este mensaje. Primero agradeceros toda vuestra confianza, tanto en este canal como en nuestro despacho, confianza con mensajes de apoyo, porque desde un primer momento, desde el momento que conocimos la sentencia, lo dijimos muy claro. Vamos a seguir peleando por las tarjetas revolving hasta el final. Y aquí os traslado precisamente que esta confianza la tenéis que depositar siempre en despachos, en profesionales especializados. Aquí, si lo confías en un profesional de la abogacía, como en nuestro caso especializado, precisamente en consumo, ahí te estamos ofreciendo no solamente decirte, oye, que te vamos a ayudar, que vamos a pelear. No, además te lo demostramos con hecho. Porque solo ganamos si tú ganas. Si tú vas a un despacho que te van a cobrar 150 euros o la cantidad que quieran, simplemente por llevar el asunto, ellos no te están ofreciendo el solo ganamos si tú ganas, ¿vale? Te están cobrando por adelantado, con lo cual van a llevar el asunto sí o sí. Nosotros lo que te ofrecemos es llevarlo solamente si creemos que es viable, aunque esté la sentencia del Supremo que marca el 6%. Iniciamos muchas acciones, no solamente el tema de la usura por el porcentaje por estar encima de la media del Banco de España, ¿ok? O sea que ahí es un punto importante. Si tu reclamación de una tarjeta revolving la lleva una empresa que se dedica a invertir en este tipo de negocio, pues porque ahora ha sido rentable. ¿Quién te asegura que mañana diga, oye, tarjeta revolving cerramos y nos dedicamos a cualquier otra actividad que pueda ser, que no tiene ni por qué estar relacionada con la abogacía? Ahí puedes tener un problema. Nosotros como despacho abogado especializado en consumo desde hace muchísimos años, hacemos esto, lo hemos hecho y es solamente lo que sabemos hacer y lo hacemos muy bien. Y te garantizo que lo seguiremos haciendo. O sea que luchamos contra esa sentencia del Supremo, lo haremos y lo hacemos precisamente porque es lo que sabemos hacer, es en lo que creemos y lo demostramos con hechos. Solo, solo ganamos si el cliente gana. Vamos a por las costas, ¿ok? O sea que mayor garantía que eso no vas a tener en ningún otro sitio. Así que, ¿qué se puede hacer? Pues lo que te digo, primero confiar en profesionales que peleen por tu tarjeta en estas condiciones, ¿vale? Además, difundir el mensaje. Es cierto que los bancos tienen canales de difusión muy importantes, el nuestro es pequeño, pero si comparte los vídeos, si te prestas a dar testimonios, si así tú quieres, de tu caso, o incluso a mandarnos audios de llamadas que ha recibido de bancos, a comentar, a lanzar comentarios, con eso precisamente ya estás haciendo mucho. Con este canal podemos llegar a mucha gente y estamos llegando a miles de personas, ¿vale? Claro que puedes hacer como consumidor. Esa es la duda de siempre. Claro, yo soy un consumidor, soy pequeño, pero el banco es uno y es enorme, ¿vale? Cada banco es enorme, ¿cierto? Pero nosotros somos muchos más. Y nosotros tenemos como consumidores mucho más poder que el que pueda tener en los bancos. Puede parecer ilusorio, pero al final, a largo plazo, tenemos muchísimo poder. ¿Y cómo hacerlo? Pues lo que te digo, difundiendo estos mensajes. Son mensajes de apoyo, son mensajes de lucha y va a ser hasta el final. Seguimos hoy día peleando y mañana lo seguiremos haciendo, porque nosotros es lo que sabemos hacer, a lo que nos dedicamos. Somos abogados especializados en esto y no hacemos ninguna otra cosa. Pero esto lo hacemos muy bien. Agradeceros todos los mensajes, toda la confianza, porque al fin y al cabo este canal existe porque a vosotros os interesa. Si a vosotros os interesará, os aseguro que el canal no existiría. Es por y para vosotros, para informar. Es un canal de comunicación de defensa al consumidor. Porque consumidores no os olvidéis que somos todos. Y cuando los bancos hacen lo que hacen, estamos defendiendo a los consumidores, a todo el mundo, por esos abusos que se puedan dar a la banca. Y si hay sentencias, y me da igual que sea del Tribunal Supremo, que entendemos que no se ajustan a la realidad, si una sentencia dice que una tarjeta Revolving, por ponernos un caso, de un 23% TAE, 23%, dice que no es Usuram de 23%, os aseguro que lo peleamos, porque hay muchas acciones judiciales. Lo sé, peleamos por convicción, pero también con la ley en la mano. Hay muchas acciones judiciales, muchas acciones civiles que puedes emprender en defensa de una tarjeta Revolving. No te lo digo, nada más que te lo demuestro con hechos. Tener la absoluta confianza que vamos a seguir peleando por vosotros y por esas tarjetas Revolving. Y además, lo vamos a hacer ganando exclusivamente si tú, que tienes la tarjeta Revolving, ganas. Si no, no ganaremos. No te vamos a cobrar 150 euros por ahí, simplemente por llevarte el asunto, ¿vale? No somos un fondo de inversión que ha invertido en tarjeta Revolving, pues como podría haber invertido en venta de televisores. No, somos abogados especializados y esto es lo nuestro. Seguiremos dando guerra, ni lo dudes. Ayúdanos, difunde el vídeo, disuscríbete, pon comentarios, lo que tú quieras. Dale like a vídeos, difunde este canal porque aquí peleamos y ayudamos a los consumidores.